¡Hey! 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 Gozando siempre de sus destellos ¡Oh! ¡Hoy más lindo que he visto yo! Me congelan que te adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amor Me duele el alma de tanto amor ¡And debería! ¡Yo sí!